¿Qué es Wendy Guevara? Cosas ya están a punto de la final, esta semana se va Barbie, pues es una semana predecible, o no sé qué vaya a pasar el día de hoy en las películas, si pongan cosas de Nicola, como hablaban de él, es lo único que puede cambiar un poquito el juego para que Nicola, pues allí, pase algo con él, porque si no pasan eso, nada más se van a divertir, se les va a olvidar como a los 3 minutos, y ya chicos. Por esta razón podemos ver como cada uno de ellos, pues ya piensa que va a estar bien feliz todas las semanas, sin preocupaciones, pero pues tienen que pasar el reto de la comida, que de todas formas en X ya son bien poquitos, tienen bien harta comida, así que les vale 3 hectáreas, porque pues aparte tienen patrocinadores cada 3 segundos, les llevan comida, les llevan citación, y por eso cada uno de ellos pues está teniendo dificultades con la prueba, ya que de todas formas si la pierden, pues ya. Pero pues tienen que pasar 3 minutos, sí, no es cierto, 3 horas, perdón, 3 horas en competencia, concursando y destruyendo, recordemos que tienen que sacar la lata de Rai, y obviamente utilizarla para eliminar a todos. Y yo siento que está perfecto, y obviamente está mejor lo de la promoción, porque obvio en estos tiempos sí sirve. Pero dime tú, ¿qué opinas al respecto del problema que tiene Wendy? Recordemos que Wendy ya se está quemando de todo el cuerpo, ya no quiere meter los labios, porque ya vio que no es tan sencillo y que se está quemando. Suscríbete, comparte, dale like. Nos veremos, chao, chao.